Instalación de nuevas lámparas y restauración del sistema de aire acondicionado en la sala de operaciones, la remodelación de la sala de shock y habilitación de nuevos consultorios en el servicio de emergencias y remozamiento en los salones de hospitalización. Estos son algunos de los cambios que ha venido realizando en la infraestructura el Hospital Tomás Casas-Cazajús en Ciudad Cortés de Osa para brindar una mejor calidad y atención tanto a pacientes como personas usuarias de la región. Con muchas mejoras, actualmente nos encontramos ya habilitadas con salas de operaciones porque habían daños en los salones acondicionados. Se ha habilitado también la sala de recuperación. En este momento estamos al 100% trabajando con las diferentes especialidades y retomando la lista de pacientes que estaban pendientes de operar. Para la doctora Gloria Castro, directora interina del Centro Médico, los cambios son de gran relevancia por la atención oportuna que permitirá brindar a los pacientes en el momento que así lo requieran. También tenemos que en el área de servicios de emergencias se está habilitando la sala, una nueva sala de shock. También se está habilitando un espacio para consulta de atención ambulatoria. Y en el área de hospitalización se están haciendo adecuaciones de pintura, de mejoramiento también de la climatización y todo esto para la mejoría de los usuarios. De acuerdo con las autoridades del Tomás Casas, se estima que para inicios de 2025 los trabajos hayan finalizado. Esto es de gran relevancia, ya que se le está dando una actuación oportuna, se le está haciendo una detección oportuna, también tratar de atender en el momento que el usuario necesita y teniendo que evitar desplazarse a otras unidades de salud, donde implica el desplazamiento tanto por carretera, la parte económica, la parte social. Y aunque los cambios han sido paulatinos, son constantes, todo en beneficio de la población de Osa y zonas cercanas.